La secta radical Boko Haram sigue asesinando en Nigeria. Esta semana ha matado a más de 2.000 personas. Ayer más de su macabra manera de actuar. Usaron a una niña de 10 años a la que adosaron una carga explosiva y la hicieron estallar en un mercado. Murieron 19 personas. Las tácticas asesinas de Boko Haram parecen no tener límites. Son imágenes del mercado donde ayer han muerto al menos 20 personas en un atentado terrorista. Nada fuera de lo normal, ya que este grupo islamista practica la violencia a diario si no fuera porque la protagonista del ataque ha sido una niña de 10 años. La pequeña estaba siendo cacheada cuando los explosivos que portaba al parecer inconscientemente explotaron. El ataque ha tenido lugar en Maidiguri, capital de la región del noroeste de Nigeria, controlada por la secta liderada por este hombre, Abu Bakr Secao. Su última ocurrencia es la de utilizar mujeres, especialmente niñas, en los atentados porque en principio levantan menos sospechas. No hay que olvidar que este grupo tiene prisioneras a centenares. El secuestro de 200 muchachas en abril movilizó a la comunidad internacional. Es un caso claro de mala gestión. Hemos permitido a un pequeño grupo de bandidos convertirse en un monstruoso grupo terrorista. Las autoridades se ven impotentes ante esta milicia, cuyo objetivo es instaurar un califato donde rija la Sharia, y para conseguirlo no duda en asesinar indiscriminadamente. Prueba de ello es lo ocurrido en Vaga, donde esta semana han masacrado a 2.000 personas. Un terror imparable que ha empujado a huir a poblaciones enteras.